Hola. ¿Qué tal gente? Soy Yair. Y en esta ocasión quiero contarles una historia que me pasó y aún no le encuentro una explicación. Eran las 10 de la noche estaba jugando con amigos. Aún recuerdo. Mi mejor amigo Josué y mi mejor amiga Jacqueline ambos estábamos platicando mientras mi hermano llegaba de trabajar pasaron los minutos que después se transformaron en horas pero no le dimos importancia porque solo pensábamos en jugar era la era de la inocencia. Mi hermano llegó y lo recibí con un abrazo y un golpe en el hombro ese golpe se lo di jugando y como estaba frustrado yo y él empezamos a luchar jugando cuando él me da un golpe yo no hice nada no porque no me pude defender sino por lo que vi. Recuerdo perfectamente lo que vi. Vi un señor con una túnica negra y con las manos juntas tipo rezándolo vi en la cocina caminando hacia afuera yo lo primero que hice fue decirle a mi hermano. Oye. Vi a alguien en la cocina y como no me creía fuimos todos y evidentemente no había nada ni nadie pasaron los días y ese tema lo habíamos olvidado. Yo estaba en la sala viendo la televisión mientras mi mamá estaba en la habitación viendo televisión. En ese momento mi papá estaba trabajando y mi hermano igual liderada me dio por voltear a las escaleras y vi una sombra que subía hacia la habitación de mi hermano. Yo con mis pensamientos sobrenaturales fui corriendo hacia mi mamá y le dije lo que vi y me dijo seguramente ya tienes sueño porque no vas a descansar y fui a dormir a la habitación de mi hermano y sin pensar en nada más que dormirme a coste pero ahí no terminó mi sufrimiento. Estaba dormitando cuando de repente escucho que alguien me toca en la ventana y de la nada se convirtió en rasguños hacia la ventana pero no pudo haber sido nadie porque afuera de la ventana están los árboles. Yo con lágrimas en los ojos trate de ver si veía algo que le dijera a mi conciencia que sólo fue el árbol pero de la nada cuando abro los ojos ya era de día. Mi madre me dijo el día siguiente que en la noche escucho ruidos en las escaleras y salió y dijo que me vio bajando y yendo al patio justamente hacia donde estaban los árboles y que no se le hizo normal que yo fuera así que me guío a su cama y dice que se quedó dormida cuando de repente yo estaba mirando los árboles fijamente y me volvió a guiar a la cama y al amanecer me contó esto desde entonces no puedo olvidar lo que dijo mi mamá que vio cuando yo iba hacia los árboles dijo que vio unos ojos profundos con una voz frágil y tenebrosa que le decía déjanos juntos pronto te lo traeré.